La cultura con el tiempo genera resultados. El reconocimiento es el reforzamiento de los comportamientos positivos de los seres humanos en la organización y está compuesto por retroalimentación, que son los diálogos apreciativos celebrados como una oportunidad de desarrollo, crecimiento y aprendizaje. La premiación, que es el sistema de recompensa al desempeño extraordinario. Las consecuencias son las implicaciones, tanto positivas como negativas, del comportamiento. El potencial es el conjunto de mecanismos de identificación del talento en la organización. Y por último, el desempeño, que es el sistema de evaluación del cumplimiento de objetivos relacionados con el puesto de trabajo. En resumen, reflexiona para aprender, refuerza para crecer y reconoce para motivar.